Entonces vamos a dar la cordial bienvenida a todos y a todas los participantes de este primer encuentro virtual Prepárate para buscar el trabajo. Durante estos encuentros queremos apoyarte en la búsqueda de trabajo claramente, facilitando el acceso a la información relevante en el proceso de búsqueda. También es por ello que hemos ido realizando tres de cuatro encuentros virtuales que se han ido ejecutando cada miércoles en este mismo horario, a las cuatro de la tarde, finalizando el 8 de septiembre. De igual manera, les recordamos que tenemos habilitado el chat para que puedan ir dándonos sus puntos de vista, sus dudas o comentarios respecto a la información que hoy día Ignacio Escármeta va a poder transmitirles. Otro punto importante es que puedan tener donde ustedes se encuentren ubicados, lápiz y papel para ir tomando nota de la información que va a aparecer en esta charla. Por otro lado, si no tienen la posibilidad de tomar nota, pueden acceder directamente a YouTube desde el día de mañana para poder reproducir esta instancia de encuentro. Perfecto, Ignacio. Así que estaríamos listos para que puedas comenzar hoy día a comentarnos esta charla que nos tienes preparada. Bacán. Gracias, Mauro. Muy bienvenidos a todos y a todas a esta tercera charla de este encuentro virtual Prepárate para buscar trabajo organizado por nosotros, Avanza Inclusión. Como dice el Mauro, esta es la tercera charla de cuatro. Ya tuvimos en las dos semanas anteriores las primeras dos charlas, pero para partir me gustaría presentarme. Como dice Mauro, mi nombre es Ignacio Escármeta. Yo soy psicólogo de profesión, soy coordinador de gestión de personas en Avanza Inclusión y el día de hoy he visto un chaleco de cuello alto, gris, mis lentes ópticos redondos grandes, tengo barba también de un largo más o menos mediano, perfilada, y también tengo el cabello rasurado, algunos podrían decir que soy pelado, y bueno, tengo 28 años y soy quien vaya a exponer en este día de hoy. Como decíamos, esta es la tercera charla de un ciclo de charlas que busca entregar herramientas para buscar trabajo. En la primera charla, que fue precisamente expuesta por Mauro y por Carla, de nuestro equipo, hablaron de la construcción de un currículum vitae, ya como primer paso para poder emprender esta búsqueda del trabajo. En la segunda charla pudimos estar con María José Cisternas e Ignacio Rosales, quienes nos contaron cómo podríamos empezar a buscar trabajo, a dónde podríamos postular. Hablamos de Chile Trabajo, hablamos de distintas plataformas donde podríamos buscar trabajo. Y el día de hoy se me encomienda la misión de poder contarles a ustedes cómo podemos reconocer nuestras habilidades y competencias laborales. Como dice el título de esta charla, reconociendo tus habilidades y competencias laborales. Como mencionó Mauro, nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat, ahí Mauro me va a estar leyendo todas las preguntas. Me interesa mucho que participen. Dentro de la charla hay hartos espacios para poder hacer preguntas. Yo les voy a ir haciendo preguntas también, así que espero que tengan ganas de participar. Y también les quiero hacer una invitación en esta charla. Las dos charlas anteriores tenían un componente, eran bastante prácticas, por decir una forma, cómo creamos un currículum y, por otro lado, cómo hacemos una postulación. Pero ahora me interesa que puedan pensar en ustedes mismos y ustedes mismas, que reflexionen sobre sus propias experiencias. Y en cada una de las distintas etapas de esta charla puedan ir pensando en ustedes y diciendo cómo en mi vida yo he desarrollado esto. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Ya? Para que después cuando vayamos terminando la charla puedan ir consolidando todo esto y decir, ¿sabes qué? ¿Me sirvió o no me sirvió esta charla? ¿Ya? Bueno, además, como dijo el Mauro, nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales, arroba Avanza Inclusión en Instagram, en Facebook, también en LinkedIn. Si quieren subir una historia durante esta charla también y nos etiqueta Avanza Inclusión, bien agradecido. Y en nuestro canal de YouTube, Avanza Inclusión, que ahí va a estar la charla el día de mañana. ¿Ya? Para partir, me gustaría que habláramos de estos dos grandes conceptos. Habilidades por una parte y competencias por otra. Entonces, quería partir con una pregunta para ustedes. Y acá en la diapositiva que estamos viendo aparece la palabra habilidad versus la palabra competencia con una pregunta abajo, que nos dice, ¿cuál crees que es la diferencia entre estas dos palabras? Habilidad y competencia. Son palabras bastante similares, quizás, a primera vista. Pero me gustaría ver si ustedes, que están escuchando esta charla, me pueden dar una idea. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre habilidad y competencia? Pueden escribirlo ahí en el chat, ahí el Mauro va a estar leyendo. Me interesa mucho saber qué opinan. No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, sino para ir tanteando. Ir tanteando más o menos qué sabemos de esto. Entonces, si alguien quiere ponerse creativo o creativa, puede poner en el chat habilidad. ¿Qué creen que es habilidad? ¿Qué creen que es competencia? Es una pregunta que vamos a responder. ¿Ya? Así que van a saber qué significa. No sé si hay alguien que quiera dar su opinión, quiera escribir en el chat. Yo creo que habilidad es esto, y competencia es esto u otro. ¿O sabés qué? Creo que es lo mismo. Son muy parecidas, no veo la diferencia. Quiero que me cuentes, Ignacio, cuál es la diferencia. No sé si hay alguien que quiera opinar. Si no, seguimos, no hay ningún problema. Yo, Ignacio, te quería comentar que para mí estos dos términos son, bueno, por un lado, me tienden a generar una igualdad. No sé si estoy en lo correcto. Por eso mismo voy a esperar que tú, después de leer quizás los mensajes que nuestros, las personas que se encuentran hoy día viéndonos, vayan respondiendo. También nos den quizás otra guía, otra directriz. Pero para mí, al menos, podrían ser bastante similares. De hecho, a modo de adelanto, la diferencia es muy sutil. Es muy pequeña, por decirlo de una forma. No son grandes diferencias. Obviamente todos podemos entender cosas distintas de las palabras. Pero para este caso, en el mundo laboral, la diferencia es muy mínima. Ignacio, tengo un mensaje de Edis Morrell. No sé si su apellido se pronuncia como lo acabo de decir. Pero ella o él indica que las habilidades es lo que se puede o se sabe hacer. Y por otro lado, competencias son lo aprendido. Mira, mira, podría ser. Tiene bastante lógica. Por un lado, él dice, o ella dice que habilidad es algo que ya tenemos quizás innato. Podría ser algo que naturalmente se nos da bien. Y competencia es algo que se puede desarrollar, entonces. Podría ser. Me gusta esa diferencia. Va bien alineado. No sé si hay otra persona o avanzando. Por ahora, no hemos tenido ningún otro mensaje de alguna persona. Excelente. Avancemos entonces y vamos al tiro a ver cuál es esta gran diferencia. Ahora, en la diapositiva que tenemos, la cual acabo de poner, vemos la diferencia en una tabla que tiene dos columnas. La primera columna a la izquierda es la descripción de habilidad y la de la derecha, competencia. No sé si se escucha un perro de fondo. Un perro de mi casa. ¿Molesta o no? No, para nada. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Habilidad, como dijo la persona que nos comentó, es una capacidad casi innata de una persona para hacer algo bien. O sea, hablamos de que una persona tiene una habilidad, como dice la palabra, para hacer algo y que salga bien. Ese es un buen punto. ¿Ya? Y abajo dice facilidad para realizar una tarea y lograr un objetivo. Algo súper preciso. Soy bueno haciendo algo y me sale bien y logro el objetivo. ¿Ya? Y competencia, que es lo que tenemos al frente, es una característica y rasgos más personales, que quizás pueden ser desarrollados en el tiempo. Así que hay la persona que dijo, yo creo que ha estudiado esto. Está súper bien. Súper bien. Pero acá hay otro punto súper importante, que es diferencia de habilidad. Y acá es esa diferencia mínima. Que dice capacidad para realizar una tarea y la forma óptima que se espera. ¿Ya? Cuando nosotros vemos que una persona va a desarrollar una tarea, una función, por ejemplo, en una empresa, tenemos que saber que hay un entorno. ¿No es cierto? Una empresa es un grupo de muchas personas. ¿No es cierto? Y dentro de ese grupo de muchas personas, entre todas las personas se define, oye, ¿sabéis qué? La tarea se va a hacer de determinada forma. ¿Ya? Mira, lo voy a dar un ejemplo súper concreto, para que entendamos de mejor forma. Abajo apareció una gráfica de dos personas jugando fútbol. ¿Ya? A mano izquierda es el ejemplo para la palabra habilidad, y la mano derecha, el ejemplo para la palabra competencia. En cuanto a habilidad, el ejemplo dice, un jugador de fútbol que sabe dominar el balón, se mueve bien, y es capaz de meter goles. Ahí vemos un jugador de fútbol que sabe jugar a la pelota, que se maneja bien con el balón, y de manera individual puede meter goles. Pero la competencia dice que un jugador de fútbol que sabe manejar bien el balón, lo mismo que aparece acá, quizás, dominarlo bien, se mueve bien, mete goles, pero además juega bien en el equipo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia acá? De que si, por ejemplo, nosotros somos jugadores de fútbol, quizás yo voy a los domingos a entrenar solo, le pego la pelota al arco varias veces, siempre la chunto, pero es distinto cuando yo voy a jugar en equipo. Todos los equipos tienen modos de jugar distintos. Entonces, la competencia es mi capacidad para trabajar en equipo. Mi competencia es, en este equipo en particular, por ejemplo, Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, cómo yo me adapto a ese trabajo en equipo y lo hago bien. ¿Ya? Entonces, ahí hay una diferencia distinta, uno más individual y lo otro más colectivo. ¿Ya? Pasemos a la siguiente lámina. Espero que la diferencia ya vaya quedando un poco más clara, pero vamos a ir entrando cada vez en más detalles. ¿Ya? Hago el recuerdo a todas las personas que están acá en la charla, piensen en ustedes. Piensen en qué han hecho últimamente. Si están trabajando actualmente, cómo es en su lugar de trabajo. Si, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvieron una reunión con la familia, cómo ustedes estuvieron en esa reunión. Y vayan aplicando estos conceptos que vamos desarrollando. ¿Ya? Pasemos a la siguiente lámina. La siguiente lámina nos pregunta, ¿Qué de esto me sirve para buscar trabajo? Yo creo que todas las personas que están acá se están preguntando, ya, ok, yo no soy futbolista. ¿De qué me sirve esto? ¿Ya? Y sirve de manera bastante específica. Y en la lámina acaba de aparecer un... Son tres círculos que están unidos por el centro, donde en el círculo de arriba aparece la palabra querer, y en los dos círculos de abajo, en la izquierda aparece la palabra saber, y en la derecha aparece la palabra poder. ¿Ya? Esta es una triada que se llama. El querer, saber, poder. ¿Y qué tiene que ver estas tres palabras? ¿Y por qué esto me podría guiar a buscar trabajo finalmente? Vamos primero con la palabra saber, ¿Ya? La palabra saber nos encontramos las habilidades que ya habíamos hablado en la lámina anterior. Tener a disposición a nosotros identificar cuáles son nuestros conocimientos y técnicas para realizar una tarea. Demos el ejemplo de una persona que es periodista, ¿Ya? Una persona que es periodista, por ejemplo, debe saber entrevistar a otra persona, ¿No es cierto? Y para eso debe saber redactar buenas preguntas, ¿Ya? Esa es la habilidad del periodista, ese conocimiento técnico que puede tener este periodista para poder desarrollar la tarea, ¿Ya? Y lograr el objetivo, simplemente. Ahora vamos al poder, ¿Ya? El poder nos va a hablar de las competencias, ¿Ya? Acá nos encontramos e identificamos la capacidad para realizar una tarea de la forma en que se espera, ¿Ya? Esa es la diferencia, vuelvo a la diferencia entre habilidad y competencia. La habilidad es algo más individual, la competencia es algo más colectivo, ¿Ya? Por ejemplo, yo en avance inclusión, nosotros como avance inclusión, cuando contratamos personas, nos preocupamos de que la persona cumpla las competencias para hacer el trabajo bien, pero en avance inclusión, ¿Ya? Es muy distinto hacer el mismo trabajo quizás en una empresa como Jumbo, por ejemplo, ¿Ya? Que quizás en ambos lugares se espera que trabajemos en equipo, pero trabajar en equipo en avance inclusión es distinto a trabajar en equipo en Jumbo, ¿Ya? Entonces, esa es la parte colectiva, el poder. Acá encontramos, como dice acá, las competencias, ¿Ya? Y el último componente, pero no menos importante, de hecho es uno para mí, es uno de los más importantes cuando uno va a buscar trabajo, que es el querer, ¿Ya? Acá nos encontramos un concepto que de repente dejamos de lado, ¿Ya? Que es la motivación. ¿Qué me motiva a mí por el trabajo al cual yo estoy postulando? ¿Qué me motiva a mí por el trabajo en el cual yo estoy actualmente? Entonces, aquí aparece nuestra propia capacidad para reconocer qué es lo que nos gusta de lo que hacemos, ¿Ya? Y por qué es importante para buscar trabajo esta triada. Porque, ¿Se acuerdan de que en la primera charla, la que hiciste tú, Mauro, con Carla, hablaron de la figura del reclutador, ¿No es cierto? De esta persona quien filtra los currículos y hace las entrevistas. El reclutador va a ir a evaluar estas tres cosas. ¿Sabe hacer el trabajo? ¿Tiene el conocimiento técnico? ¿Puede hacer el trabajo? ¿Tiene las competencias para hacerlo? ¿Quiere hacer el trabajo? ¿Tiene la motivación para hacerlo? Estas tres cosas va a evaluar el reclutador, ¿Ya? Entonces, es importante para todas las personas que están acá actualmente en la charla que puedan identificar estas tres cosas en uno mismo al momento de postular un trabajo. Y quizás la palabra motivación puede sonar bastante amplia, ¿No es cierto? Entonces, yo lo voy a hacer más específico aún. Cuando nos referimos a motivación, vamos a hablar de tres componentes muy simples. Motivación por la empresa o la organización a la cual estoy postulando. Por ejemplo, volvamos a Yumbo. Estoy postulando a Yumbo. ¿Me gustaría trabajar en Yumbo? ¿O me gustaría trabajar en otro tipo de lugar? Segundo componente. Por las funciones. Por las tareas que vas a desempeñar. ¿Me gusta, por ejemplo, ser vendedor? ¿O no me gusta ser tanto vendedor? Y tercer componente. Que quizás ahora, durante la pandemia, ha ido cambiando un poco. Pero la ubicación geográfica de este trabajo. Por ejemplo. Yo vivo en Viña del Mar. ¿Ya? Si a mí me ofrecen un trabajo en una empresa que me gusta, con unas tareas y unas funciones que me gustan, pero me tengo que trasladar a vivir a Antofagasta, a Arica, Iquique, al norte del país, quizás a mí como Ignacio no me motiva tanto. Y eso puede afectar a futuro, que yo deje ese trabajo, o finalmente me desempeñe mal y finalmente mi jefa, por ejemplo, quiera despedirme. ¿Ya? Entonces es muy importante que seamos honestos con nosotros mismos y con nosotras mismas para poder identificar estas cosas y al momento de postular un trabajo, tener estos tres componentes vistos. ¿Se hacer el trabajo? ¿Puedo hacer el trabajo? ¿Quiero hacer este trabajo? Entonces esta tarea es muy importante. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir de nuevo en esta pregunta. ¿Cómo yo reconozco que tengo las competencias, quiero o sé hacer este trabajo? Por una parte vamos a dejar, voy a dejar de lado el saber. Cada uno sabe si sabe los conocimientos. A ti y todas las personas que están viendo quizás tienen experiencia en distintas cosas, etcétera. Entonces les dejo la invitación para que puedan decir al momento de postular un trabajo, si sé hacer las cosas. El querer también lo voy a dejar para la tarea para ustedes. No voy a profundizar tanto en el querer. Ustedes mismos piensen en su motivación en esos tres puntos. La empresa me gusta, las tareas me gustan, o la ubicación geográfica me gusta. Voy a entrar en más detalle al poder, que son las competencias laborales. ¿Ya? ¿Cómo nosotros identificamos nuestras propias competencias? ¿Ya? Entonces voy a pasar a la siguiente lámina, a la diapositiva que de título tiene mis competencias laborales. ¿Cómo las reconozco? Porque es difícil, ¿no es cierto? Y me acuerdo que en el currículum que ustedes mostraron en la primera charla aparecía un pequeño extracto al comienzo que dice, mi nombre es Ignacio Skármeta, soy psicólogo, tengo experiencia en esto. Pero además, por ejemplo, puedes decir, ¿sabes qué? Soy bueno trabajando en equipo, soy proactivo, me gusta trabajar con varias personas, no sé. Pero ¿cómo yo sé de que eso es verdad? ¿Cómo yo finalmente no estoy mintiendo, sin querer mentir, en ese currículum? ¿Ya? Esto lo va a evaluar el reclutador, pero es bueno que nosotros hagamos ese mismo ejercicio. ¿Ya? Les hago recuerdo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer entremedia y Mauro me va tirando las preguntas. ¿Ya? Y les hago recuerdo, vayan pensando en ustedes mismos a través que avanzamos en la charla. Acá aparece en la lámina, a mano izquierda, al medio, dice la palabra competencias. Y hay una frase, entre comillas, que dice, un comportamiento pasado puede predecir un comportamiento futuro. Eso suena un poco, no sé, esotérico, un poco quizá de magia. Pero es la premisa de las competencias laborales. ¿Ya? Las competencias laborales y evaluar competencias es una técnica que se basa en esa frase. De que vamos a ver comportamientos de una persona en su pasado y esos comportamientos nos van a decir qué tan posible es que esta persona lo haga en un futuro, cuando ya esté trabajando. ¿Ya? Y estas competencias, para que ustedes vayan reconociendo si las tienen o no, tienen tres componentes. El primero que aparece en pantalla es la situación. ¿A qué me refiero con situación? Como dice ahí, nosotros debemos hacer la tarea de identificar un momento específico. Ojo con esa palabra. Saber qué pasó en ese momento específico. ¿Qué me pidieron en ese momento específico? ¿En qué fecha fue? Etcétera. Y ahí les pongo, mientras más reciente, mejor. ¿Y por qué crees, Mauro, que puede ser mientras más reciente, mejor? Te hago esa pregunta a ti. ¿Por qué mientras más reciente va a ser mejor? En el proceso de entrevista, ¿verdad? Contextualizando. Primero, porque se vincula mucho con lo que está descrito, o debería estar descrito en el currículum, ¿verdad? Cuando uno posiciona de forma ordenada nuestras experiencias laborales. Y sobre esas mismas experiencias laborales, uno da una pequeña descripción de qué es lo que hizo, ¿cierto? Entonces, me imagino que también se va acercando a eso. Exactamente. ¿Habrá otra cosa, Ignacio, que no estoy conociendo en este minuto? Hay otra cosa. Hay otra cosa, pero va muy de la mano con lo que tú dices. Te voy a dar el ejemplo. Tú, Mauro, cuando estabas en el colegio, ¿eres igual a cuando ahora, hoy día, en esta charla? Claro que no. Claro que no. Entonces, uno va cambiando. Uno va cambiando. Entonces, cuando nosotros hablamos de las competencias, tratemos de remitirnos los dos últimos años de nuestra vida, ¿ya? Entonces, mientras reciente mejor, porque nosotros, como tú dices, vamos cambiando. Pensemos dos años atrás. Dos años atrás no había pandemia. Dos años atrás no había estallido social. Entonces, el mundo ha cambiado mucho y nosotros también hemos cambiado mucho. Entonces, mientras más reciente, mejor. Pero, ojo, tiene que ser lo más específico posible. Tranquila, a todas las personas que nos están viendo, vamos a revisar un ejemplo y ahí les va a quedar clarísimo, ¿ya? Voy a pasar al siguiente componente. Acción. ¿A qué me refiero con acción? Luego de lo que pasó en esta situación, sea la situación que sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hice en esa situación? ¿Le pedí algo a alguien? ¿Hablé con alguna persona? ¿Lo hice solo o lo hice sola? Hablemos de acciones concretas. Hablemos de acciones de que cada uno hizo, ¿ya? Ahora, tratemos siempre, por ejemplo, en Avanza Inclusión, nosotros trabajamos harto en equipo, ¿no es cierto? Pero cuando hablemos de nuestras competencias, tratemos de no hablar de un grupo de personas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que para esta charla trabajé contigo, Mauro, y trabajé con Carla, yo puedo decir, con el Mauro y con la Carla hicimos esta charla, ¿ya? Pero, para yo ver cómo fue mi competencia en esa confección de esta charla, yo tengo que pensar en lo que yo hice, ¿ya? Para poder ver mis propias competencias. Entonces, tratemos de evitar el nosotros, el todos, el todas, ¿ya? Porque eso nos mete en un grupo de gente, ¿ya? Pensemos en acciones concretas que cada uno hizo, ¿ya? Por último, el tercer componente, el resultado. ¿Qué pasó después de lo que yo hice en esa situación en particular? Identifiquemos el cambio concreto que ocurrió luego de lo que yo hice, ¿ya? Esos son los tres componentes de las competencias. Espero que todas las personas que están acá en la charla ya vayan pensando, ¿sí? ¿Para dónde va este pelado? ¿Para dónde va? Porque dice, ¿sabéis qué? Estoy pensando en una situación en particular, en una acción que yo hice, cómo resultó, me queda más o menos claro, pero aún no sé cómo decir, finalmente, si lo que yo hice ahí está bien, está mal, es una competencia mía, etcétera, ¿ya? Es muy importante para reconocer estos tres componentes. Todas las personas que estén acá, piensen. Hace dos años atrás, ¿qué estaba haciendo? Pensemos en una situación concreta. Estaba con mi familia. Un integrante de mi familia se cayó al suelo. ¿Qué hice yo? Lo levanté del suelo y lo asistí y le pedí a mi madre que llame a una ambulancia, cuando, por ejemplo, mi madre estaba un poco nerviosa, y yo la calmé y le pedí que llamara, mientras yo calmé a la otra persona. ¿Cómo resultó eso? Vino la ambulancia, atendieron a mi familiar y salió todo bien, no tenía nada, y todo terminó calmado. Eso fue lo que yo hice. Ahí quizás tengo una capacidad para en momentos de depresión poder actuar de manera calmada y resolver el problema, ¿ya? Vamos a ir a un ejemplo concreto que les armé entretenido, ¿ya? Un ejemplo... Yo te voy a decir que el ejemplo que acabas de dar creo que también apunta mucho a esto concreto, ¿no? Ya que dentro de lo cotidiano, uno muchas veces no se... Uno no busca estos ejemplos dentro de lo cotidiano, del día a día, pero que fácilmente nos puede ayudar a identificar, si es que no hemos tenido tantas experiencias laborales, a decir, ¿cuáles son entonces mis competencias? Muchas veces esas mismas competencias que estamos teniendo en el día a día se pueden traducir o se pueden llevar al mundo laboral. Así es, y ese es un tremendo punto el que hacen, Mauro. Pensemos, por ejemplo, en... Tú dices, las personas que no tienen experiencia laboral. Pensemos en una persona, no sé, que recién salió a la universidad, no tiene experiencia laboral, ¿ya? Pensemos en una persona que quizá no tiene una profesión, nunca ha trabajado quizá, hay que llevarnos a momentos muy simples. No pensemos en grandes proyectos, no pensemos en grandes acciones, pensemos en cosas simples, ¿ya? Porque ahí vamos a poder encontrar estas competencias, ¿ya? El ejemplo que les tengo acá va a poder quizás llevarlo un poco más, ¿ya? Ahora va a aparecer un relato el cual yo voy a leer, está dividido en cuatro párrafos, y ahí vamos a poder ir analizando los párrafos. Voy a leerlo. Este es un ejemplo de Tamara, quien ya es amiga de la casa, porque en la primera charla le armaron el currículum, en la segunda le ayudaron a postular, y hoy día vamos a ver cómo Tamara, en un lugar de trabajo, resolvió una situación, ¿ya? Entonces voy a leer. Tamara Ignacia Hernández Lumbreras es una maestra constructora, especialista en instalaciones sanitarias, que tiene varios años de experiencia. En todos estos años, Tamara ha tenido relación con personas muy distintas, algunos clientes, algunas empresas, compañeros de trabajo, incluso jefes, ¿ya? Un día, hace unos seis meses atrás, Tamara estaba almorzando con sus compañeros de trabajo, cuando uno, que se llamaba Marcelo, le dijo a otro compañero, que se llamaba Patricio, que le pueda dar un poco de bebida. Patricio estaba molesto con Marcelo desde antes, porque Marcelo no lo quiso ayudar con una tarea de la construcción. Dado esto, Patricio reaccionó mal, e insultó a Marcelo, lo que generó que empezaran a discutir. Ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Tamara, en ese momento, interviene, le dice a Patricio que se calme, que hable tranquilo, y le diga a Marcelo por qué está molesto, que le explique. Tamara insiste en que son compañeros, y se tienen que llevar bien, ser buenos compañeros. Gracias a esta intervención de Tamara, Marcelo y Patricio, hablaron y volvieron a ser buenos compañeros. ¿Ya? Es una situación bastante simple si la vemos. Si bien está desarrollada en un lugar de trabajo, es una conversación que quizá podemos tener en un almuerzo familiar, donde quizá nuestros hermanos, o nuestros padres, nuestros abuelos, quien sea, se ponen a discutir. ¿Ya? Entonces, voy a entrar a analizar este caso, este ejemplo. Primero, me voy a remitir al segundo párrafo, que dice, un día hace unos seis meses atrás. Acá aparece, en la pantalla, un cuadro que cubre, un cuadro naranjo que cubre este párrafo, y que dice, a la mano izquierda, situación. En este párrafo, describimos la situación concreta, lo que pasó. Acá Tamara, en el caso de Tamara, nos dice, que esto fue hace seis meses atrás, nos cuenta con quién estaba hablando en ese momento, que era Marcelo y Patricio, y qué pasó. Marcelo y Patricio discutieron. ¿Ya? Esa es la situación concreta. Ahora, ¿qué viene después del segundo componente? La acción. Y acá aparece el segundo cuadro, que cubre el tercer párrafo, que dice, acción a mano izquierda, donde vemos que Tamara interviene en esta discusión. Y les dice a las personas, a Patricio y a Marcelo, específicamente a Patricio, que le explique a Marcelo, por qué se molestó. Y les dice, e insiste, de que tienen que relacionarse bien. Y por último, en el último párrafo, aparece el cuadro, que a mano derecha dice, resultado. Gracias a esa intervención, de Tamara, Marcelo y Patricio hablaron, y volvieron a ser buenos compañeros. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero mostrar con este ejemplo, es que, en un ejemplo, como tú bien dijiste Mauro, muy cotidiano, muy simple, podemos identificar que Tamara, tiene una competencia. ¿Qué competencia puede ser? Yo le puse, solución de problemas. Arriba de la lámina, apareció, en letras azules, solución de problemas. Que es una competencia, bastante buscada, en el mercado laboral. Que seamos capaces, independiente de las funciones y el cargo, podamos resolver problemas. ¿Ya? Entonces, a través de este ejemplo, mostramos que son cosas cotidianas, simples, que nos llevan a una competencia. Entonces, la invitación, a todas las personas que están en esta charla, que piensen en esos hechos cotidianos. Que, al salir de esta charla, cuando vayan a, no sé, hablar con su familia, empiecen a tener conciencia de cómo ustedes, se desenvuelven con otras personas. Cómo, cuando se generan estas situaciones, cómo actúo. Y después de un tiempo, esto no es rápido, después de un tiempo, van a poder decir, ¿Sabéis qué? Soy bueno solucionando problemas, tengo capacidad de liderazgo, y además, trabajo bien en equipo. Perfecto. Tres competencias tengo. Y son mi fortaleza, y mis fuertes. ¿Ya? Súper. Voy a pasar a la siguiente lámina, ¿Ya? Que nos lleva un poco al cierre de esta charla, que busca darnos recomendaciones, para identificar mis propias competencias. A mano izquierda, tenemos en color verde, las cosas que debiéramos hacer, y a mano derecha, en rojo, lo que quizás debiéramos evitar. ¿Ya? Recomendaciones, para cuando salgan de esta charla, empiecen a reflexionar. Primero, piensa en que eres bueno, o que eres buena. ¿Ya? Pregúntate, ¿Por qué creo que soy bueno, o buena en eso? ¿Me lo dijeron de chico? Es verdad. ¿Seré bueno en eso? Pensemos en, cuestionémonos. ¿Ya? Esta es la invitación. Reflexionemos con nosotros mismos. Segunda recomendación. Pregúntate, ¿De qué me siento orgulloso, u orgullosa, en estos dos últimos años? Ahí nos remitimos, a estos dos últimos años, que yo le digo, mientras más reciente mejor, si podemos hablar de algo que pasó hace un mes, excelente. ¿Y de qué te sientes orgulloso, u orgullosa? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque cuando uno piensa, oye, ¿Sabés qué? Me gustó cómo hice esto. Uno empieza a pensar, ahí hay algo. Ahí hay una competencia que yo tengo, que me puede servir en un lugar de trabajo. Perfecto. Tercer punto, no olvidemos la motivación. Algo muy importante que a veces se deja de lado. Pregúntate, ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me motiva hacer? Porque así, vamos a desempeñar un mejor trabajo, va a poder potenciar de que cuando vaya a postular un trabajo y quizás que tenga más probabilidad de quedar, y cuando ya haya quedado, tengo más posibilidad de quedarme un buen tiempo en ese lugar de trabajo. ¿Ya? Cuarto punto, y final, de las recomendaciones. Identifica para qué eres bueno, y para qué podrías ser mejor. ¿Ya? Una diferencia. ¿Para qué soy bueno actualmente, o buena, y para qué podría ser mejor? Y ahí les pongo las clásicas fortalezas y oportunidades de mejora. No hablemos de debilidades. Acá no hay habilidades. Como bien dijo nuestra persona que comentó en el chat, las competencias son algo que se desarrolla. Hay un gran mito que dice que las personas nacen siendo líderes. Eso es mentira. ¿Ya? Las personas desarrollan capacidad de liderazgo. ¿Ya? Por su propia ganas de ser líder. ¿Ya? Pero hay que identificar esas cosas en el cotidiano. Entonces no hablemos de debilidades. Hablemos de oportunidades de mejora. ¿Ya? Entonces, piensa, para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, y finalmente, cuáles son mis oportunidades de mejora. Y acá, doy un poco el pase a la charla de la próxima semana que no me cabe duda que va a ser buenísima, que va a estar Brian Barraza, un excelente profesional del equipo, que nos va a contar cómo nos preparamos para la entrevista. ¿Ya? El paso final. Cómo tomamos todo esto de estas tres charlas anteriores y nos preparamos para la entrevista. Y un punto, va a ser importante, cuáles son estas fortalezas y para qué aún me puedo desarrollar, cuáles son mis oportunidades de mejora. Así que, recuerden, próximo miércoles, 8 de septiembre, a las 16 horas, no se lo pierdan porque ya están muy buenos. Y a mano derecha, en color rojo, les tengo una única cosa. ¿Ya? No sé si me escuchas, Ignacio, pero te perdimos los últimos dos minutos que estabas comentando después de dar el pase de la charla del próximo miércoles. Sí, ahí me di cuenta, no sé por qué se muteó. Pero vuelvo a repetirlo, no tengo ningún problema. Le había dicho que este último punto de las recomendaciones en verde, que aparece abajo, nos invita a que aprovechemos el próximo miércoles, 8 de septiembre, a las 16 horas, la charla que viene de Brian porque va a estar muy buenísima. Muy buenísima. Y para terminar, a mano derecha, en color rojo, tenemos las recomendaciones de lo que debiéramos evitar. Y dice así, piensa en situaciones y acciones concretas, lo que hemos venido diciendo toda la charla. Evita decir, esto siempre lo hago así o esto nunca me pasa. ¿Por qué? Porque la palabra siempre y la palabra nunca son muy ambiguas, son bastante amplias. Entonces, si yo digo, yo siempre soy bueno hablando en público, no me dice algo concreto cuando lo hice, no me dice por qué creo yo concreto que soy bueno, sino que me dice, yo siempre soy bueno. ¿Ya? Entonces, editemos esas ambigüedades, hablemos de situaciones, acciones y resultados concretos. Y llevémonos, como bien dijiste Mauro, a situaciones simples, no busquemos grandes cosas, busquemos cosas cotidianas. ¿Ya? Perfecto, Ignacio. Y con esto le estoy por finalizar esta charla reconociendo tus habilidades y competencias laborales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, a ti por esta clara descripción de las habilidades y competencias laborales que son sumamente importantes para poder ir avanzando en el proceso de selección, tenerlas claras, el hacer este reconocimiento previo, de sentarnos y pensar, ¿verdad? Si puedes mostrar la lámina anterior donde teníamos las columnas, ¿verdad? Tener estas ideas claras sobre quiénes somos, hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir, yo creo que va a facilitar mucho más el estar tranquilo al minuto de enfrentarnos en la entrevista y que claramente Brian también el próximo miércoles nos va a ir guiando en eso. Pero quería llevarte a la columna de la mano derecha de la pantalla o al menos de, perdón, izquierda de mi pantalla con el dicto bueno, ¿verdad? Positivo verde, que dice que piensas en que eres bueno o buena y pregúntate por qué creo que soy bueno o buena y tú dabas el ejemplo de acaso te lo refirió un familiar, un amigo, que eres bueno en esto, pero muchas veces pasa que la gente por lo contrario no nos dice que somos buenos, ¿verdad? No muchas veces se da esa dinámica en donde nos demuestran nuestras competencias. Entonces yo creo que es importante muchas veces también cuestionarnos lo contrario, lo que nos dicen las personas, tú eres pésimo para esto. Entonces preguntarnos también quiénes son esas personas y de dónde tienen esta noción de que yo soy pésimo o malo para poder desarrollar tal cosa. Creo que eso también es fundamental en base a las experiencias que va teniendo cada uno porque todas las experiencias en base a cómo nos vamos a ir planteando esto van a ser diferentes. Desde lo cotidiano que comentabas tú recién y yo también te refería. Así que creo que han sido sumamente oportunos estos cuatro puntos positivos de manejar para el reconocimiento de las competencias y por otro lado de el punto que hay que evitar de alguna forma sobre las competencias es de comentar que muchas veces uno tiene en nuestro discurso diario es que yo siempre hago esto de esta forma, ¿cierto? Se da mucho esa dinámica o no, en verdad a mí nunca me pasa, ¿cierto? Es como generar casi una suerte de absolutismo respecto a lo que nosotros vamos viviendo al día a día. Ignacio, ¿hay alguna otra recomendación importante que tú nos puedas dar desde tu propia experiencia como psicólogo laboral que trabaja en Avanza Inclusión con el colectivo de personas en situación de discapacidad no de forma directa pero sí dentro de la organización? ¿Qué nos pudieras entregar? Yo creo que una recomendación desde la experiencia es que piensen que al frente suyo está esta figura de reclutador o reclutadora, ¿ya? Que como tú dices, Mauro, son personas y me incluyo porque también he pasado por eso, entrevistamos muchas personas, ¿ya? Y las diferencias las van a ser cosas pequeñas, ¿ya? Me ha pasado mucho que personas remiten esto, nunca me ha pasado, siempre lo hago así, como lo que tú dices, son cosas que nos salen también de manera muy innata, ¿ya? Pero tener consciente de no hacerlo porque esas cosas, esas pequeñas cosas que nosotros creemos que son palabras simplemente, para el reclutador van a ser incluso un motivo de descarte, ¿ya? Entonces, es importante que cuando se preparen para la entrevista sean capaces de llevar esto bien consciente, ¿ya? Y no cometer esos errores. Yo creo que eso es bastante importante, ¿sí? Y lo otro, yo creo que independiente de la experiencia que tenga una persona u otra, hay que confiar en las capacidades de uno, hacer este trabajo de pensar en esta competencia, e ir con confianza en la entrevista, ¿ya? E ir con confianza también, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de discapacidad, si uno desea manifestarlo, por ejemplo, manifestarlo también, ¿ya? En el componente del poder, de repente, podemos ver que alguna empresa puede estar mejor adaptada o no, ¿ya? Pero es tarea de la empresa hacerlo, ¿ya? Y si nosotros hacemos este trabajo reflexivo, decir, tengo estas son mis competencias, sé hacer el trabajo y me motiva, tenemos que ir seguros o seguras en esa entrevista. Perfecto. Perfecto, Ignacio. Y quizás agregar ahí a lo último que también estabas diciendo, que finalmente cuando las personas en situación de discapacidad se acercan a nuestra organización Avanza Inclusión, es por un lado para que podamos apoyarles y priorizar en base a sus necesidades de apoyo, que finalmente no son debilidades, eso es muy importante que quede claro, no son debilidades, sino que es parte de la diversidad, es parte del cómo soy y eso finalmente es lo que nosotros tratamos de reflejar en estos espacios y también tratamos de reflejar directamente con el trabajo en las empresas y ahí acuñamos o velamos por estos ajustes razonables que eventualmente las empresas tendrían que facilitar para que las personas con discapacidad puedan tener un desempeño más idóneo o un desempeño cercano a estas competencias propias que puedan llegar a tener. Ignacio, para ir cerrando, quiero referir el mensaje que nos dejó María Victoria, ella agradece particularmente a ti esta instancia de charla que está muy buena, está muy agradecida con el espacio y damos las gracias también a todas las personas presentes el día de hoy agradeciendo enormemente su interés por participar de estos encuentros básicamente lo que nosotros estamos haciendo es para todos ustedes quienes están conectados y los invitamos las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las actividades de las diversas actividades que nuestra organización está diseñando para todos ustedes y por supuesto que agradecemos también a Camila Delgado por su apoyo en la lengua de señas y no olvidar próximo miércoles a las 4 de la tarde a través de la plataforma Zoom vamos a poder estar nuevamente conectados con la última etapa de este primer encuentro virtual prepárate para encontrar trabajo Sí, Mauro muy cortito también agradecerte a ti también por por ser el animador de este espacio Gracias Ignacio Ya pues que estén muy bien Cuídense mucho Chau 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 chau